Hola, soy Jaime Cantizano y yo también soy de tele. Jaime, ¿cómo va a ser un poco la mecánica de Hit la canción? Bueno, Hit es un programa espectáculo donde la música, la emoción, la competición es fundamental, es lo que más destaca. Diez estrellas nacionales de nuestro país, dos cada semana se sientan para enfrentarse, para buscar un éxito, pero enfrentarse a cuatro canciones. A cuatro canciones en una primera fase y otras cuatro en cada programa. Ellos tienen que buscar el éxito y tienen que ver cómo el compositor la interpreta y luego, cuando eligen la canción, hacer la suya. Podemos ver a una composición de un heavy que acaba convertida en balada en la voz de Sergio Dalma, por ejemplo. Hay una primera etapa en la que se interpreta con una guitarra o un piano y luego un juego de cabinas donde se esconderán, vamos a decirlo así, los compositores y las estrellas invitadas tendrán que buscar esa canción que han oído previamente. Oye, hemos visto que la diferencia principal con otros formatos, otros concursos de música y demás va a ser que se da más importancia precisamente al compositor. Claro, aquí no se busca un cantante, lo que se busca es una canción. Un compositor, claro. Un éxito, un número uno defendido al final por Melendi, por Bustamante, por Sergio Dalma, Vanessa Martín, Aurin. Es decir, aquí lo que se busca es el origen y el alma de una canción que es que tiene muchos secretos detrás, muchas historias detrás. El programa lo vas a presentar tú, pero una pregunta. ¿A qué presentador de la actualidad te gustaría ver interpretando una de las canciones de hit? Pues mira, a Jorge Fernández, que es amigo mío, y a Dani Martínez, que también es amigo mío. Estarían tan divertidísimos cantando, cantan tan mal, tan mal, pero sería divertido verlos. ¿Y qué tipo de canción crees que le pegaría a ellos? Pues mira, a Jorge lo tengo seguro porque lo conozco, una canción heavy, y a Dani Martínez un poco de rigi, una canción al estilo rigi, una cosita así. Y te oímos por la radio, pero también te vamos a ver estas navidades mucho en televisión española, ¿no? Sí. Ya mismo el 22, la noche del 22, en la 1, a partir de las 10, en la gala de la infancia, por primera vez cinco ONGs, las más importantes, se unen para buscar apoyo y fondos para los niños, para la infancia, con música, con humor, vamos a viajar a diferentes continentes para ver cómo se trabaja. Eso será el 22. Y luego, la noche tan especial de fin de año, cuando millones, es el momento del año en el que más gente se concentra para ver la televisión. En la 1 también, a partir de las 11 y cuarto aproximadamente, el programa Feliz 2015, con el que recibimos, despedimos el año, nos iremos a las campanadas, a la Puerta del Sol con Ramón García y a Dani Gartiburú, y volveremos hasta las 3, 3 y media de la mañana, con mi Eva González, que me lo he pasado muy bien, además tenemos un humor muy parecido, aunque no lo parezca, muy parecido, y me he reído muchísimo. O sea, que te has pasado las campanadas, y luego a la vuelta recibís el año, y te has pasado a Ramón García, que vuelve a la televisión española. Efectivamente, y además, creo que ha dicho que no se quiere quitar la capa, no vaya a ser que le dé mala suerte. Así que lo veremos con capa.